de su equipo. Un nuevo mundo de apuestas deportivas online está aquí. Regístrate en Novivet.mx y recibe un bono de bienvenida del 100% hasta 4000. Novivet juega en la nueva era. Toque ya para Paradella. ¡Aquí el disparo! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Con Telcel tienes el fútbol en tus manos! ¡Apareció para vecino! Desde las afueras del área. Sacó el bombazo y con eso fue más que suficiente para vencer a Julio González para el 1 por 0. Ya decíamos, la puerta del gol se estaba abriendo, la sensación estaba así en este arranque del segundo tiempo para el Necaxa que se aprovecha de la mejor manera posible con este buen impacto que se termina generando. Gol por la nutrición. Gol que beneficia a 50 niños de 0 a 5 años con paquetes de nutrición y desarrollo. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN. Señores. Ahí está la jugada del Necaxa. Empezó a ganar rebotes en el Necaxa y empezó a acercarse al área y en una de esas le queda a Paradela, se la sirve a Palavicino y el disparo es abajo, dificilísimo para Julio. Llevaba potencia, llevaba colocación y el Necaxa abre el marcador. Segundo gol del ex River. La Liga MX se vive en VIX. Disfruta de la emoción que generan los partidos del fútbol mexicano a través de nuestra plataforma. Recuerda, descarga el app de VIX y no pierdas detalle de la Liga MX. Peace.